Don Pablo, Victoria. Es que es difícil, es difícil explicar, porque después de lo que ha explicado Mabel Petit, claro, yo cuando veo la noticia, veo, o sea, Biden condenado por abusos sexuales. Creo que es un delito muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy duro. Pero claro, cuando empieza a explicar de que la justicia en Nueva York va por su cuenta, que el gobernador es que ha hecho una ley ad hoc para condenarle, coger un juez del Partido Demócrata, coger un jurado, y luego no ha habido ni juicio porque no ha habido ni abogado de defensa, ni se ha presentado Biden, y nada. Y luego es una sentencia administrativa, no penal. Claro, pero fíjate que en el fondo, pues Nueva York ha sido siempre demócrata, estamos en un régimen demócrata en los Estados Unidos, que es esencialmente el lado izquierdo del panorama político norteamericano. Y como es izquierda, pues estos señores instrumentalizan absolutamente todo, y Nueva York, pues a mí no me extraña que estén instrumentalizando también la justicia en el estado de Nueva York. Pero a mí lo que realmente me deja estupefacto es que un personaje como el señor Trump, que entre otras cosas tenía su edificio, un hotel al lado justamente de esta tienda, ¿no? Llega a la puerta de la tienda, se encuentra con una señora que inmediatamente se enamora de él, y él se enamora de ella, y entonces van hacia un vestidor de estos, y el hombre, y Trump la viola, y ella se deja violar y ni siquiera grita dentro del vestidor. A ver, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto evidentemente es un montaje que le han hecho al hombre para que no llegue a la presidencia y se desacredite y no llegue a la presidencia de los Estados Unidos, ni siquiera pues a ser candidato por el Partido Republicano.